Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de los que a mí más me gustan, de hablar de series y tal, de películas, de cosas de estas que han ido saliendo y bueno, pues ahora que estamos ya en los últimos meses de verano, me parece interesante hacer un vídeo sobre las series, las mejores series de este año 2021 Bueno, este año se han estrenado, pese a la pandemia, muchas series, pero yo he hecho un top 5 de mis 5 series favoritas de este 2021 Las series que más me han gustado que se hayan estrenado en este año Ha habido series que han estrenado temporadas nuevas, pero esas no están en esta lista, sino que solo están las que han sacado solo la primera temporada este año ya sea en Netflix, ya sea en HBO, ya sea en Amazon Prime, da igual la plataforma, hay un papurri de todo Bueno, aparte de las series de 2021, si queréis ver alguna otra serie, aunque sea un poco más vieja, que tenga más temporadas, etc. Tengo ya varios vídeos en el canal sobre series, sobre top series, incluso de top películas tanto de Netflix, como de HBO, como de Amazon Prime, como un top series para ver en verano, un top películas de Netflix Tengo muchos vídeos de esta temática, por si queréis descubrir alguna serie y tal de la plataforma en la que estéis Así que os dejaré todos los vídeos en la cajita de información para que les echéis un vistazo después de ver este vídeo Y bueno, pues vamos a empezar con lo que hoy toca, que son las mejores series de 2021 Bueno, voy a empezar por Post Mortem Es una serie de Netflix Y bueno, esta serie a mí me llamaba mucho la atención En plan, salía y la carátula como de un... Como de un... Me está veniendo todo el rato, la cabeza es sarcófago No, ataúd, ataúd Venía como en la carátula todo el rato, la imagen de un ataúd Y ponía Post Mortem Nadie muere en Scarnes No sé, me llamaba mucho la atención Y de esto que estaba ahí un día con mi pareja le dije Vamos a verla, a ver qué tal es Son pocos capítulos, es solo una temporada Vamos a verla Era una serie de Noruega Una serie yo creo que en el top 10 de las series más raras que he visto Creo que es... Está en el puesto número 1 ¿Para qué nos vamos a engañar? Es una serie rarísima Pero rarísima La serie trata de una chica que se muere Pero no se muere del todo Algo raro le pasa Y la familia de esta chica tiene una empresa de... Una funeraria, vamos Y es todo muy raro Es que no sé cómo explicar la serie porque es muy rara Pero es una serie que de verdad os recomiendo O sea, si os gusta el rollo así... Serie oscura O las series de zombies O las series de vampiros Creo que os puede llegar a gustar esta serie Incluso si no os gustan esos rollos También os puede gustar la serie Es una serie muy rara Pero que a mí me gustó Y me dejó como con la intriga para la siguiente temporada Y la verdad Lo que le pasa a esta chica La protagonista La que es una de la familia de la funeraria Que se muere Que se muere pero no Pero algo raro le pasa No sabemos exactamente lo que le pasa Pero digamos que su problema Se infecta a otros del pueblo Y hasta ahí puedo leer Creo que no he hecho ningún spoiler así muy hardcore de la serie Pero bueno Es una serie con actores que no vamos a conocer y tal Porque son de Noruega Es una serie muy rara Y es una serie que hay que ver Solo tiene una temporada Está en Netflix Y yo ya estoy esperando con ganas la siguiente La serie número 4 Es una serie que nada tiene que ver con postmortem De hecho es todo lo contrario Esta serie está ambientada como en Nueva York Se llama Sexo y Vida Y esta serie trata como de una chica Que está como en un matrimonio perfecto Con el marido perfecto La familia perfecta Tiene a la parejita A sus dos hijos Tiene una casa perfecta Y todo es perfecto Pero es tan perfecto Que a la chica le aburre Le aburre mucho su vida Le aburre su marido Le aburre todo Y empieza como a soñar despierta Con su expareja Con la que era todo lo contrario Era un chico con el que había muchas peleas Pues el típico La típica relación que tienes A veces como muy pasional Que tan pronto estás discutiendo Y discutes que parece que se acaba el mundo Y luego lo arreglas en el dormitorio Pues de esas relaciones Y bueno empieza a acordarse de su exnovio Y de esta relación que tenía con él Pero la chica no tiene muchas luces ¿Para qué nos vamos a engañar? No tiene muchas luces Una cosa es que sueñes despierta Y otra cosa es que cojas Y lo escribas en tu diario En el ordenador Es que son ganas Ganas de divorciarte a lo tonto Pues bueno Pues el marido Descubre ese diario Y ahí pues Se gesta la tragedia Pero bueno Hasta ahí puedo leer Luego sigue avanzando la serie Y luego vemos Pues cómo reacciona el marido Qué ocurre Y todas estas cosas Pero bueno La serie está muy bien Tal vez Tiene un exceso de escenas de sexo Tal vez Pero bueno No está mal A mí El exceso En lo que es el cine Y las series me gusta Cuando hay exceso de sangre Exceso de escenas gores Exceso de sexo Exceso de violencia No sé Las series que tienen exceso de algo A mí me gustan Me agradan Y bueno Pues esta tiene exceso De escenas de sexo Pero está muy bien Y yo os la recomiendo También tiene muy pocos capítulos Solo tiene una temporada Y la verdad A mí me enganchó Cuando la empecé a ver La terminé en menos de una semana Bueno Vamos con una serie Que yo aún no he terminado Del todo Me faltan dos capítulos Me imagino que En cuestión de dos días Ya me los habré fulminado Pero bueno Es la serie de Nine Perfect Strangers Es una serie En la que De protagonista Tenemos a La grande Y la perfecta Nicole Kidman La serie trata De unas personas Pues que no están Del todo felices Con sus vidas Y se van como A un retiro espiritual En la que Como la gurú espiritual Es una Nicole Kidman Que hace de rusa De rusa Muy rara Así es la La explicación De la mujer Pero bueno Nos van presentando A los personajes Y hay personajes A los que enseguida Te encariñas El hombrecillo De una familia Pues que han perdido A uno de sus hijos Que se les suicidó Le coges también Cariño a una Escritora con obesidad Que tiene problemas Porque su libro No lo compra ni Dios Se siente mal Con su cuerpo Etcétera Etcétera No sé Yo con esa Pues le he cogido Mucho cariño La verdad Y bueno pues La serie está muy bien A mí de momento Me ha enganchado mucho Lo del retiro espiritual Este y tal Te dan ganas Casi que de irte Tú también Pero bueno Está la primera temporada En Amazon Prime Y yo os la recomiendo Estoy deseando Aún no la he terminado Y ya estoy deseando Que salga la siguiente No digo más La serie está Muy pero que muy bien Encima pues cuenta Con una protagonista Como es Nicole Kidman O sea Esta mujer además En cuanto a series Las series así que he visto De ella Es que no hace nada mal La última serie Que había visto yo De Nicole Kidman Era la de ¿Cómo se llamaba? Ah no me viene el nombre Bueno os dejaré por aquí La imagen Porque no me viene el nombre De la serie Pero es una serie También que me encanta De ella Y bueno pues Ahora esta también Me está gustando mucho Así que mis 10 Para las series De Nicole Kidman Bueno la siguiente serie Es una serie También un poco rara Y es la de Raised by Wolves Esta serie creo Que ya la recomendé En mi top 10 De series de HBO Es una serie de HBO Y está dirigida Por un director Que a mí me encanta Me encantan sus películas Y es Ridley Scott Si sois fans De la saga de Alien De Predator De cosas de estas Os va a gustar Mucho A mí me gustó Mucho ¿De qué va la trama? Bueno Pues es como de Un futuro posapocalíptico En la que hay una guerra Entre ateos Y gente de una religión Muy rara Era como una religión Yo que soy un poco friki Del antiguo Egipto Lo relaciono con eso ¿Vale? Es como La religión De Akenaton y Nefertiti En plan Monoteísta del disco solar Pues algo así Creen como en un dios sol O algo así Yo no sé Tal como lo explicaban Para mí Era la religión Esta de Amarna Pero bueno Quitándole el antiguo Egipto De un lado Vamos otra vez Con la serie Bueno Pues hay una guerra Entre los Del disco solar Y los ateos Y se llevan muy mal Se pelean No sé qué Bueno Los ateos Mandan a otro planeta A una especie de androide Con unos fetos humanos Con unas máquinas Y unos líquidos Para que Como que dé a luz A los críos Pero fuera de De la tripa Es una cosa muy rara Como una especie De incubadoras Algo así Para tener a Unos hijos Y esta androide Tendrá que criar A estos niños humanos Ella sola En otro planeta Esa es su función Esto es por parte De los ateos Pero que pasa Que cuando llega a ese planeta Cría a los niños Y tal Aparecen Los del disco solar Los creyentes Del dios sol Y ahí se lía Se lía la marimorena Para que nos vamos a engañar Pero bueno Hasta ahí puedo leer No os voy a contar más Porque ya es demasiado spoiler Sale de protagonista El de Vikings Ya solo por eso Hay que ver la serie O sea La dirige Ridley Scott Y encima me ponéis Al de Vikings Hay que ver la serie Pero ya Yo ya me he visto La primera temporada Y estoy deseando también Que salga la segunda Sé que esto lo llevo diciendo En todas las series Que estoy nombrando en este vídeo Pero es que es la pura realidad Te ves la primera temporada De las series Que te estoy recomendando aquí Y ya estar deseando Que venga la siguiente Y ya por último La mejor serie para mí De este año Es la de White Lotus La he visto hace bien poco Ahora en verano Y me parece magistral Me encantan los personajes Me encantan los actores Que han traído Me encanta la trama Me encanta el rollo De la serie Es que es brutal Es una serie De unas personas Con muchos problemas Para que nos vamos a engañar Ahí tiene problemas Hasta el director Drogadicto del hotel Pero bueno Se me van a un hotel De estos de super lujo De Hawái Y ahí se empiezan A ver cosas Ya el primer capítulo Es como el avance De lo que te va a pasar En la serie O sea Salen como que ya Se vuelven para Estados Unidos Y ves a uno de los protagonistas Como se está mirando Por la ventana Como están subiendo cosas Al avión Y se ve que suben Un ataúd Y dices Uh, lo que habrá pasado aquí Unos cotillas Que le empiezan a decir Ah, has estado ahí Donde el cadáver Oh, oh Espero que te lo hayas pasado Y el otro Y al final le dice Oye, pesaos Que me dejéis en paz Que estoy yo aquí A mis cosas Dejarme en paz Bueno Y ya pasan esas escenas Y ya sale pues El principio de la serie De pues que llegan al hotel Y lo que les pasa Y tal Y de contar un poco Sobre los personajes La serie a mí Me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho la trama Me ha gustado mucho Como te han ido presentando A cada personaje Me gusta mucho Pues todo Todo en verdad Sale la madre de Stifler De los que hayáis visto Las películas tan memorables Que ya para mí Son un clásico De mi generación Las películas de American Pie Bueno pues La madre de Stifler Sale en la serie Pero con un papel Totalmente diferente Aquí ya no hace De la típica MILF Sino aquí ya Tiene un personaje muy currado Es una mujer A la que se le ha muerto la madre Que tiene muchos problemas Psicológicos De que todos los hombres La dejan De que se siente sola Y la verdad Lo interpreta genial La mujer Y luego por eso Te sale pues una familia También salen Una Unos de luna de miel Que la verdad Es una pareja Que a mí Que no Que no os va a dejar indiferentes Porque a mí No No Es una pareja De recién casados De que el tío rico La chica Era un poco pobre Llevaban poco tiempo saliendo Y ya en serie Se casaron Y no se les ve Muy unidos Como para estar Recién casados No sé La serie ya digo Que os la tenéis que ver Tienen muy poca Muy pocos capítulos Y vamos Yo en cuestión De dos o tres días Me los vi todos Porque estaba Muy chula la serie Y engancha bastante Así que eso Para mí Esta ha sido De todas las series Que he estado viendo De nuevas de este año Para mí La mejor Es esta Y bueno Pues esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Para descubrir Nuevas series De este año Y bueno Pues si os ha gustado Os ha servido Y os ha entretenido No olvidéis darme Un like Y también Si todavía no estáis suscritos No olvidéis suscribiros Aquí abajo Y bueno Pues nosotros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau